Gracias, así es, yo me encuentro en la frontera entre Costa Rica y Panamá, donde desde hace varios días más de 1.600 personas de nacionalidad cubana quedaron atascadas acá en Paso Canoas. Nosotros hemos preparado una serie de varias notas acerca del paso de estas personas a quienes ya el día de ayer Migración les dio una visa humanitaria, alrededor de 1.200 personas ya recibieron esta visa humanitaria, según Migración nos comentaba algunas personas, específicamente 400 no habrían pasado por Paso Canoas y podrían haber ingresado a nuestro país a través de algunas montañas. Con coyotes que les ayudarían a transitar por Costa Rica, pero vamos a ver una nota específicamente que hemos preparado acerca de esta visa humanitaria que les ha dado Migración. La semana anterior, la policía migratoria de nuestro país desarticuló una red internacional que se dedicaba a traficar migrantes provenientes de Cuba, África y Asia. Esto provocó que más de 1.600 personas de nacionalidad cubana se quedaran literalmente varadas por al menos nueve días en nuestra frontera con Panamá, específicamente en Paso Canoas. Nadie da una respuesta correcta ni precisa por qué pasó. Cuando empezaron a llamar el día 7, que eso hace dos días atrás, lo que tenemos entendido es que la directora de Inmigración, Katia Rodríguez, dijo que no, que no iba a dar más visa. Y entonces por eso es que se ha formado esto aquí, se ha motinado, nos hemos quedado aquí a dormir. Tras varios días de presión y conversaciones con otros países que también son utilizados, en la trata de personas, el gobierno decidió otorgarle a estos migrantes una visa de carácter humanitario, ya que para ingresar a Costa Rica ellos necesitan una visa tipo 4, la cual no portaban. Cuba tiene, es del país número 4, es una visa consultada, es una visa restringida que otorga la comisión de visas. Entonces se tramita de allá, se solicita aquí, se conoce aquí. Prácticamente ninguna de las personas que ingresan aquí por tierra traen esta visa. Entonces la respuesta ordinaria no es. Ahora, en este caso lo que es es una especie de permiso, se le dice visa, pero es un permiso de tránsito lo que se les está dando. Durante ese lapso de tiempo, pues tiene la posibilidad de estar regulares en el país, pero pasado ese lapso corto de tiempo, pues la persona vuelve a estar en condición migratoria irregular. Pero este problema con migrantes no es nuevo para nuestro país, según las autoridades costarricenses. En lo que va de este año por la frontera sur han pasado alrededor de 13 mil cubanos, cifra que viene en aumento desde el 2013. Durante el año 2013 tuvimos 350 personas en situación migratoria irregular cubanas detectadas, que pasan por alguno de nuestros controles, o ya sea que son remitidas por la fuerza pública. El año pasado aumentamos a 5 mil y este lo que llevamos del año ya vamos casi por 13 mil personas cubanas en situación migratoria irregular. Notará usted que el incremento es importante y de alguna manera rebasa el trámite ordinario que se ha venido dando. Los habitantes de la isla dicen que no buscan quedarse en Costa Rica, sino llegar hasta los Estados Unidos para encontrar un mejor futuro y escapar del régimen de privaciones que, según ellos, enfrentan en Cuba. A mitad de muchas cosas, acceso a muchas cosas, no solamente cultura, sino también información, comunicación, acceso tal vez a un problema económico. No vamos con la incertidumbre de si nos van a abrir las puertas, si no nos van a abrir las puertas, pero de que vamos a seguir, vamos con la intención de seguir, porque salimos de Cuba con esa intención de llegar a los Estados Unidos y queremos llegar, porque no es por solo llegar, es por un sueño que tenemos de siempre. Es muy grande lo que nos sentimos por llegar a decirlo. Por el momento las autoridades nicaragüenses no han dado el visto bueno para que los cubanos ingresen a su país, por lo que ahora el reto de esos migrantes será obtener el permiso para cruzar este país vecino y no quedarse nuevamente, estancados en Costa Rica, esta vez en Peñas Blancas. Bien, pero ¿cuánto les cobran a estas personas, a estos cubanos que quieren llegar hasta la frontera con Estados Unidos, o que más bien quieren llegar hacia los Estados Unidos? Vamos a ver también una nota, porque según nos comentaban, en migración ellos llegan a pagar hasta 15 mil dólares para poder cruzar desde Ecuador hasta Estados Unidos. Históricamente Costa Rica ha sido un país de paso utilizado por las redes de trata de personas para traficar migrantes que quieren llegar hasta los Estados Unidos. Pero en el caso concreto de los migrantes cubanos, cada uno de ellos paga para lograr alcanzar su objetivo entre 7 mil y 15 mil dólares, lo que se traduce en un desembolso de entre los 3 millones 700 mil colones y los 8 millones de colones. Para que usted tenga una idea, solo para llegar a Costa Rica los cubanos desembolsan alrededor de 1 millón 600 mil colones y el resto se va pagando en tractos a coyotes o funcionarios de migración en las diferentes fronteras. A personas que coyotes, personas que se dedican al tráfico, a personas que son los que de una manera u otra nos dan la satisfacción de poder llegar a nuestro destino. ¿Cuánto le cobraban esas personas? Bueno, yo hasta ahora, hasta el momento de haber pagado, he gastado ya 3 mil pesos y estoy en Costa Rica todavía. ¿3 mil pesos cubanos? No, 3 mil dólares. Y estoy en Costa Rica todavía. El futuro es incierto. Tendremos que enfrentarnos a él. El objetivo mío es abrazar al hijo mío, estar al lado de mi nieto y lo voy a hacer. Cuésteme lo que me cueste. Pero este desembolso es negado por algunos de los migrantes, aunque aseguran estar dispuestos hasta dar la vida para llegar a los Estados Unidos. Yo vine sola, hasta donde llegué, llegué sola, sin ningún, nadie que me ayudara, sin ningún guía, sin ningún nada. No necesito guía. Me voy a arriesgar hasta, si es necesario la muerte, me voy a arriesgar hasta la muerte por tratar de llegar a donde voy para ayudar a mi mamá y a mi hija. No solo, sin contacto ni nada. Vinimos cruzando, así, pasando un poquito de trabajo, pero bueno, sin contacto ni nada. Salimos de Ecuador, cogimos Colombia, Panamá, hasta llegar aquí a Costa Rica. ¿Quién les ayudó para saber cómo llegar hasta Costa Rica? Bueno, nosotros íbamos preguntando por ahí, íbamos montándonos y así. Los cubanos somos así de valientes. Pero ¿cuál es la ruta que siguen los cubanos que intentan llegar hasta ese país del norte? Las organizaciones de trata de personas utilizan diferentes trayectos. Muchos de estos son los mismos que utilizan el narcotráfico para lograr evadir los controles de las fronteras. El viaje inicia en avión desde Cuba y hasta Ecuador. Ahí ellos son trasladados por tierra hasta la frontera con Colombia. Luego siguen en lancha hasta llegar a Panamá y de ahí por tierra hasta llegar a nuestro país. Su travesía se complica aún más luego de pasar la frontera con Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Por último, arriesgan su vida en México hasta llegar a los Estados Unidos. Esta es la vía que se me presentó, en lancha, pasando 20.000 de instituciones por el medio del camino, enfrentándome a todas aquellas personas que de manera inescrupulosa no entienden lo que es el cariño de la familia. Y pagando y pagando y dando dinero. La ruta utilizada por los cubanos cubre más de 4.000 kilómetros y atraviesa nueve países latinoamericanos hasta llegar a los Estados Unidos. Para la subdirectora de Migración, Gladys Jiménez, los países de tránsito deben abrir sus fronteras con el fin de desincentivar a las redes de trata de personas. Todos los países de la región, desde Ecuador en adelante hasta Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y de ahí en adelante hasta llegar a Estados Unidos, todos vemos pasar a las personas migratorias, personas cubanas en situación migratoria irregular. La intención aquí es que las redes de tráfico no se nos adelanten precisamente en organización, porque la respuesta, insistimos, es una respuesta coordinada entre los países para dar la atención que la situación amerita y requiere. En el caso concreto de Costa Rica, esta es la primera vez que tantos cubanos quedan varados en nuestra frontera y esto pone la discusión en la palestra política. Según la diputada Epsi Campbell del Partido de Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, lo que pasa con los migrantes cubanos es solo la punta del iceberg. Además, asegura que faltan varias modificaciones importantes a la ley de migración para lograr desarticular las redes de trata de personas que operan en Latinoamérica. La primera es mirar si esta situación se mantiene como permanente, si se van a valorar o no las posibilidades de costos de una visa de tránsito, que es en este momento lo que se está tramitando, incluso por esa realidad de garantizarle seguridad al propio país y a las personas que pasan. Esto es una política propiamente del Ejecutivo. Nosotros estamos en la Comisión de Derechos Humanos, por cierto, analizando una reforma a la ley de migración y yo creo que todos estos elementos tendrían que ser tomados en cuenta. Estos cubanos ahora continuarán su periplo sin saber a qué nuevas adversidades se enfrentarán en el camino. Lo cierto del caso es que la flexibilización de las leyes migratorias en Ecuador ha propiciado el tráfico masivo de personas. Tan solo al 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre pasado llegaron 43.159 cubanos a Estados Unidos. Los puntos principales de entrada fueron las zonas fronterizas de El Paso y Laredo en Texas, Tucson, Arizona y por San Diego, California. Importante destacar el drama humano que viven muchas de estas personas que salen de Cuba sin saber si podrán llegar hasta los Estados Unidos o tendrán que ser deportados. Nosotros también hemos preparado algunas notas acerca de este tema. Vamos a ver varias historias que nosotros conocimos acá en la frontera con Paso Canoas. Historia de papel, mi amiga, mi amiga, por el ancho mal. Yo quiero conocer a los amigos de aquí de allá y a todos nos llevan mi flor de amistad. Ella es Eliani Morales, hija de Yalila y Rodolfo, una familia que ha decidido salir de Cuba, según ellos, por la situación económica y política que enfrenta su país. Yo decidí salir de Cuba con mi familia para darle una oportunidad a ellas que tienen un futuro por adelante y entonces en Cuba no vemos un futuro donde nos podamos realizar como profesionales. Yo estudié y nunca he podido ejercer lo que estudié. Bueno, primeramente por la situación económica, también por la política. Son las dos situaciones más importantes por las cuales se emigra en Cuba. Él es albañil y ella trabajaba en un restaurante. Como muchos cubanos, ellos vendieron su vivienda para poder conseguir su tan anhelado sueño de llegar a los Estados Unidos. Vender todas las cosas que teníamos, las cosas que teníamos dentro de la casa y apoyo de la mamá de ella y de la familia de nosotros que nos prestó dinero para nosotros poder salir de eso. No es bien duro, no solo ya cuando uno es una persona sola en la vida, sino cuando tiene hijos, ya ve que los hijos no tienen futuro, se sienten muy mal. Porque no está en tus manos poderlos ayudar. Los pones en las escuelas y cuando se gradúan no tienen donde ejercer su carrera. Esta familia espera algún día poder regresar a Cuba y ayudar a los suyos que hoy quedaron atrás. Esperamos que haya un cambio ahora con todas estas relaciones, esperamos que haya un cambio en Cuba y entonces uno poder regresar a ver la familia de nosotros, que es lo más importante que tiene uno en la vida, que es la familia. Otra historia similar a esta es la de David Pons, quien viaja junto a la menor de sus hijas y a su esposa. El objetivo de este viaje para él es claro, poder darle un mejor futuro a su familia. Digamos en mi caso, yo me siento mucho más seguro conmigo que dejándola en Cuba. Prácticamente en Cuba todo el mundo tenemos las familias divididas precisamente por eso. Padres que hacen dos, tres años no ven a sus hijos y tal vez demoren mucho más tiempo en verlos, porque no tienen cómo salir de Cuba, es un proceso de años. ¿Qué espera usted de llegar a Estados Unidos? Lo primero es buscar un trabajo y a partir de ahí las oportunidades que tenga, crecer en la vida, cada cual es capaz de crecer de aquello que es capaz de hacerlo. Pero pese a las vicisitudes y los problemas que enfrentan los cubanos, siempre hay una mano amiga que quiere ayudarles. En esta ocasión ellos recibieron comida y apoyo de varias organizaciones. Sería imposible permanecer indiferente ante esta situación. Creo que la oportunidad que tenemos nosotros de vivir en un país como el que vivimos y que muchas veces nos quejamos de ello. Y en momentos como estos podemos ver lo que realmente existe en otros países que los hace emigrar de esta manera. Como la familia Morales y la Pons, muchos cubanos emprenden un viaje complicado donde enfrentan situaciones adversas como pasar hambre y dormir hasta en el suelo. Pero estos no son los mayores escollos que pasan los habitantes de la isla caribeña para conseguir su sueño. En muchos países ellos son asaltados, secuestrados y hasta asesinados. Muy buenos días. Gracias. Gracias.